El presidente Juan Manuel Santos 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 a darles, ¿cómo se llama eso?, la plataforma que él ya estaba planeando, craneando para poderles decir algo. Se realizó un encuentro que es muy importante en todo el actuar de Camilo Torres, que fue el encuentro obrero estudiantil campesino, que se hizo en la sede de ASA precisamente en el mes de septiembre de 1965. En ese recorrido, Camilo, es detectado ya por los grandes ricos la obligar que este país o las fuerzas militares y entonces inmediatamente manda a informar de que él es perseguido. En ese encuentro entró la discusión también por lo que había pasado en Cuba, que había que recorrer el camino de la lucha armada. Entonces, en el encuentro obrero estudiantil campesino hubo un debate muy grande sobre el tema de la lucha armada y la inmensa mayoría de quienes allí estuvimos en el encuentro obrero estudiantil campesino nos opusimos porque no había condiciones, no porque fuera un mito la lucha armada en ese momento, sino porque en Colombia no había condiciones. Entonces, toma, le dice, bueno, la única opción es entrar nuevamente a la fila de Alele. Se va 15 días después para la guerrilla y nos enteramos por la prensa, por allá en el mes de noviembre, cuando él manda una carta desde las montañas de Colombia notificando su decisión de irse. Camilo Torres llega a la región del Chucurí en el año 65, más o menos, huyendo, pues, temiendo por su vida, se refugia en la guerrilla. Todos estábamos amenazados. No era la criminalidad que vino después, en donde sí realmente se asesinaban las personas. A Camilo es posible que lo hubieran amenazado, pero Camilo también era un hombre que tenía muy buena protección por parte de todos nosotros, no del Estado, sino de nosotros mismos. Y el Estado en ese momento no se hubiera atrevido a asesinar a Camilo Torres. A Camilo Torres. El Frente Obrero Estudiantil Campesino Terminó el 18 de septiembre de 1965 El 14 de octubre salió el nuevo número del periódico Frente Unido Aquí está, fecha de 14 de octubre de 1965 O sea, unos 12 días antes de que Camilo partiera para la guerrilla Y cuando uno observa el editorial de este periódico Vale la pena destacarlo Porque en realidad, sin que él lo diga Que es Que se iba para la guerrilla Es la gran despedida de Camilo Torres Aquí está el editorial de este número del periódico, ¿cierto? En donde él hace una evaluación de todo el movimiento Y dice que él va a ir hasta las últimas consecuencias Y que va a utilizar cualquier vía Que la oligarquía deje abierta Para la toma del poder Yo creo que el pueblo va a tomar el poder de todas maneras Yo creo que el pueblo, que es la mayoría Ha el derecho al poder Y hay que preguntar al oligarquía Como es que él va a darle el poder Si él va a darle de una forma pacífica Yo creo que nosotros vamos a darle de una forma pacífica Si él no va a dejarlo, si no va a dejarlo de una manera que violenta, entonces nos vamos a dejarlo de una manera que violenta. Él abandona el sacerdocio, por así decirlo, pero él en su fuero interno decía siempre voy a ser sacerdote. Estaba en la finca de los Calderones y ahí llegó a los Calderones. Ahí llegó, estuvimos por ahí dando vueltas, para ir para acá. Incluso hizo un matrimonio ahí, se llama Lorenzo Calderón, se casó con una campesina, le hizo una mesita, madera, le puso unas estillas de yuca que eran las ostrias, un vaso de guapanela que ese era el vino, todos los casó, años los casó. Él comienza su entrenamiento como guerrillero raso, bajo el alias de Argemiro. Y después de ahí, a subirnos a hacer la recorrería por todas las veredas estas, que las veredas fueron Centenario, cuando uno se llamaba Centenario, pero pongámosle ahora Centenario. Más arriba una escuela, una reunión, salimos de nuestro barrer a tener otra reunión, fuimos a Villa Leiva, allá a Villa Leiva. Otra reunión, bajamos donde mi papá, ahí estuvimos ahí, con él, con Camilo. Más nadie sabía que era Camilo, se llamaba Argemiro. Bajamos donde Vera, de los Vera estuvimos una noche. El tipo llegó ahí y me dijo yo, ¿por dónde paso yo por aquí a Centenario? Y claro, pero es que pasar, pero tiene que pasar usted con el río. Y coge el caballo, yo, el caballo lo tengo yo y entonces amárralo con la, con el, con el rabo. Ahí pasa, ahí pasa, por allá. Él se le prendió la, para poder pasar el tío, porque ese río era muy caudaloso. Sí. Entonces Camilo se le prendió al caballo de mi papá, para pasar, para poder pasar. El robo. Sí, la cola del caballo. Sí, claro. Y entonces ya pasó. Pero yo no sabía que era Camilo Torres, nada. ¡Ruco, truco! ¡Ruco! ¡Ruco! Tengo una buena noción de conocerlo en noviembre de 1965, estando yo accidentado en este brazo, el cual los compañeros que él tenía, Aurelio Plata Espinosa, le dijo que tocaba, que me trajeran el, el enfermero, para que me hiciera curación en el brazo. Estando yo ahí, Aurelio llegó y me dijo, no se afane Rogelio, que esta noche vienen a hacerle curación. Le digo, ¿por qué? Le digo, a Ramiro va a hacer una reunión mañana, y ahí traemos nosotros el enfermero. Le digo, bueno, ¿y usted? ¿Qué hace por aquí? Esto es la recha, esta joda, porque es que esta carretera, este camino es largo. Dijo, no, pues es que yo voy a mirar todas las regiones de por aquí, porque es que yo soy Camilo Torres. Yo soy el padre de Camilo Torres. Sí, yo soy el Camilo Torres. Y por la noche sí llegó el enfermero, me hizo la curación, y al otro día salió Camilo a hacer la reunión un domingo. Podemos decir que la mayoría de la población colombiana es rural. Además de la cantidad, lo más importante es que el mayor aporte al ingreso nacional lo hacen los campesinos. El 90% de las exportaciones son agrícolas. Y yo me gustaría, pues, dentro de 15 días, ¿usted vuelve? Y yo, sí, claro, para charlar con usted y con otro poco gente de allá. Entonces, dije, pero bueno, que estábamos por ahí, por la montaña, porque es que en la casa ya no, porque pronto el ejército me jodió a mí. Dijo, bueno, nos charlamos ahí en una montaña y bastante gente vino también. Ahí nos incitó que miráramos las consecuencias de la situación. Algo nos referió a lo que siempre ha sufrido el campesino, el campo, el descuido. Trató más que todo sobre acto social. El entendimiento también entre nosotros como trabajadores. Y la dimensión que el Estado nos tenía abandonados. Eso más que todo se trataba porque creo que eso también él lo diseñaba cuando estaba en las plazas públicas, que a mí no se me olvida porque yo escuchaba mucho radio. Café, banano, tabaco, azúcar. Sin agricultura no tendríamos forma de importar máquinas ni la comida que nos falta. Desgraciadamente, el aporte de los campesinos, como todo en este sistema, no sirve sino para unos pocos. En esa época era una ideología, nos decían a nosotros, y bueno, ¿esto para qué es? Dijo, esto es para hacer una revolución para que el campesino tenga mejores futuras de vivienda, de salud, de trabajo, que quitarle todas las grandes propiedades a los grandes ricos y capitalistas de este país para equilibrar la economía y todo. Ese era el concepto que el ELN tenía en ese entonces. Y ir formando campesinos, formando gente. Aproximadamente a la edad de 10, 11 años, teníamos una finquita por los lados de, entre el Centenario y los lados de Patio Cemento, que fue donde precisamente murió el llamado Camilo Torres. Ese día no nos dejaron estudiar, sino que mi padre dijo, bueno, hoy vamos a hacer una actividad que es arreglar el piso de la casa, porque el piso estaba muy feo, un piso, un barranquero ahí todo raro, entonces se tropezaba uno para ir corriendo y nosotros nos dañábamos las puntas de los dedos, porque cuando eso no se utilizaba zapatos. Y resulta que estábamos ahí en dicha actividad arreglando el terreno de nuestra casa, cuando vimos que de pronto apareció por los lados de la casa, por un lado y otro, un grupo de hombres, tipos armados. Y para nosotros pues como pelados era una sorpresa ver que llegaron una cantidad de gente y empezaron a saludar a los más grandes y luego a nosotros y compañeritos y que esto y que lo otro, y que compañero y lo llamaban a uno con ese, con esa forma de saludar. Cuando yo llegué de Bucaramanga ellos ya se iban de la casa, porque yo llegué ya, me parece que en las horas de la tarde fue, sí. Y ellos ya tenían el equipaje de países, todos, ya estaban cargando maletas. Yo no supe, vino el señor ese, Camilo Torres, y me saludó. Venía Fabio Vázquez Castaño en ese entonces, acompañando a un poco de personal que venía ahí. Y fue cuando nos presentaron al tal Camilo Torres, que el padre Camilo Torres, que este es el nuevo ingreso que tenemos a nuestras filas. Con los que comandaba él, cortaron unas vigas gruesas y pusieron estacones por dentro y por fuera para trancar las vigas y picaron toda esa tierra y le echaron agua y la pisaron con pisón. Eso quedó como encementado. Y cuando de pronto el mismo señor ese, el tal Camilo, que yo ni lo conocía muy bien, le dijo a uno de sus hombres, necesito que me refuerce allá unos diez y me los manda acá que vamos a ayudar a hacer esta actividad de la casa del señor. Y entonces nos ayudaron, claro, nos ayudaron a emparejar ese piso y nosotros teníamos tarea como para tres días y eso lo hicimos en un rato. Porque hubo varios hombres que nos colaboraron ahí, de ellos. Una bendición de Dios, güey, sí. Y eso sí, yo le doy gracias a Dios por ese hombre porque verdaderamente me tuvo más en cuenta que ni mi marido. No, es que Camilo fue un hombre que dio como ejemplo de bondad, de cariño, sin conocernos. Porque él no había estado por aquí. Que yo supiera que él no había estado por aquí. Y ahí fue donde yo recuerdo haber conocido por primera vez a Camilo Torres. Fabio Vázquez ya lo había visto pasar por esos territorios, por ahí, por esas montañas. Para mí no fue raro verlos a ellos porque ya los conocía. Porque en ese tiempo eso era netamente guerrillero en esa zona. Duraron ahí en ese lugar, en esa montañita por ahí al lado de la casa, como unos dos días, creo. Emboscados ahí. Solamente hablaban por ahí muy regular con mi papá y a nosotros nos saludaban cuando llegábamos de la escuela. Y luego se internaron nuevamente a la montaña. Dijeron que iban, continuaban porque ellos tenían que darle a conocer al personaje por toda esa región, que la gente los conocía. Y se despidió. Me dijo que pronto nos volveríamos a ver, que él me había dejado eso de recuerdo para que los niños no sufrieran. Y de ahí se acabó el recorrido otra vez y para estar los los Andes. Para arriba, para Campo Marranos. Cuando llegué al ejército, me apresó que me fuera yo para, me fui para Barranca. Y entonces ya me dijeron, yo, bueno, es que usted, dijo el coronel, yo, es que usted conoce dónde está Camilo Torres. Me dijeron, no, que yo lo conozco, sí, pero que dónde está, no, y pues ni puerca, y ese pingo ese pasa por todas partes. Y tenga la seguridad que por ahí pasa por todas partes ese ejército. Camilo llega y nos relacionamos en el Campo Marranos allá, porque nosotros tan pronto él entró, todo, ninguno sabía quién era Camilo. Un señor alto, mono, fumaba pipa, sí, pero nadie sabía, no, bueno, ya nos dijeron. Y era el profesor de nosotros para estudios, matemáticas, leer, todos los días nos daba una hora de estudio, todos los santos días, era el maestro de nosotros, mientras estuvo vivo con nosotros. ¿Pero usted o siguió hablando con él? Sí, pero casi no, no le jalaba yo, porque ese ejército ya estaba... ¿Ya sabían que llegaba la... Ya que llegaban, sí. Ya le tenían la mira a mi papá, entonces a mi papá lo... Cuando él salía, el ejército se le pegaba, entonces... Claro. Mi papá, cuando en ese era muy astuto, entonces decía... Que a mí me tienen seguimiento, y mi papá le tenían seguimiento al ejército 24 horas. Porque los chismes se filtran y ya sabían que Camilo estaba y que mi papá era el que lo había recibido, y entonces el ejército le tenía seguimiento a mi papá. Mensaje a los colombianos. Yo me he incorporado a la lucha armada, desde las montañas colombianas pienso seguir la lucha con las armas en la mano, hasta conquistar el poder para el pueblo. Me he incorporado en el ejército de liberación nacional, porque en él encontré los mismos ideales del Frente Unido. Encontré el deseo y la realización de una unidad por la base, de la base campesina, sin diferencias religiosas ni de partidos tradicionales. La lucha del pueblo se debe volver una lucha nacional. Ya hemos comenzado porque la jornada es larga. Colombianos, no dejemos de responder al llamado del pueblo y de la revolución. Militantes del Frente Unido, hagamos una realidad en nuestras consignas. Por la unidad de la clase popular hasta la muerte. Por la organización de la clase popular hasta la muerte. Por la toma del poder, para la clase popular hasta la muerte. Hasta la muerte porque estamos decididos a ir hasta el final. Hasta la victoria porque un pueblo que se entrega hasta la muerte, siempre logra la victoria. El cocinaba toda clase de cocina. Lo que pasa es que él tenía una especialidad era, él hizo unos chorizos, que unos chorizos que él los preparaba y no sé dónde fue, en qué país. En todo caso los preparó. Y hizo unos espaguetis italianos que él estuvo mucho en Italia. Y él los preparó muy bien, es una de las comidas especiales de él. Cuando él hacía eso, lo hacía él, personalmente. Y comíamos de esa comida. Pero lo que tocaba, yuca, plátano, lo que fuera, lo cocinaba. Asaba arepa, lo asaba. Se quemaba las manos y se las quemaba. Porque no estaba enseñado a eso. Nosotros le colaboramos mucho. Nosotros todos los chinos que habíamos, le colaboramos a él en ayudar a un lado, a darle la mano, a que caminara y todo. Gracias. Gracias. Y ahí, en diciembre, que fue en diciembre, ya se hizo la repartición de grupos. Un puente que venía para acá, para toda esta zona, de Los Alcibes, y aquí toda esta parte de Los Alasco, Puente de Murcia. Y el otro grupo, que era el de nosotros, que nos abriamos por los lados de tres amigos, en Campo Polígono, con Camilo. Era el grupo de Fabio, y viví todo en el Amorón, y este, el hermano Fabio Vázquez, Manuel Vázquez Castaño, Jerónimo, le decíamos, el hermano, Emiliano, que era Antonio. Según testimonios que he podido encontrar, en algunos pobladores, me dicen, ese muchacho, sinceramente, no era un hombre hecho para la guerra. Era un tipo de ciudad, era un sacerdote, andaba escasamente armado con un revólver, no tenía como esa habilidad para andar por las trochas de la jungla, para el trabajo agrícola, pues no tenía así como mucha habilidad tampoco. Él trataba de caminar, de ir a las descubiertas, a caminar, y hacer las descubiertas, darle redón al campamento que hay, que se aproximaba, que huellas, que ruidos, por lo tanto. Él iba, pero él le incomodaba mucho, primero, porque no estaba enseñado a caminar en la selva. Los bejucos lo enredaban, se caían. Los moscos, cualquier mosco que le picara, era su tremendo berrugón, porque era muy frágil a eso. Pero él no era las capacidades de física, no era nada. O sea, hacía ejercicio, como nosotros todos. Pero no daba la talla de eso. Entonces dijimos nosotros, nos toca a ese señor, le toca a ese que se vayas para la ciudad, y haces trabajo por allá donde te... Pero aquí no es capaz todavía. Pero él era entusiasmado en aprender, a caminar, a defenderse en el monte, y era la guardia oscura, sin linterna. Era que se iba por donde fuera, llegaba la guardia para reemplazar el otro. Pero él quería aprender todo eso para demostrarle al ejemplo y demostrarle a Fabio Vázquez que sí se podía hacer algo. Pero para eso se entrencía mucho entrenamiento. Uno tiene esas capacidades. Él decía, en algún momento de la vida me puede superar estas riesgas y superar el físico y aprender a pararme como cualquiera. Donde cayó Camilo nació una cruz pero no de madera sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil Camilo Torres muere para vivir Cuentan que tras la bala se oyó una voz Era Dios que gritaba Revolución Revisar las sotanas Mi general Que en la guerrilla Cabe un sacristán Y cuando ellos bajaron Por su fusil Descubrieron que el pueblo Tiene cien mil Cien mil caminos Prontos a combatir Camilo Torres muere Para vivir De Cañalajas empezamos a pensar Vámonos para A ver si pronto montemos una emboscada en un sitio como conocido de Santander que se llama Patio Cemento Aclaro, Patio Cemento no es una vereda No es un corregimiento, es un sitio Para Patio Cemento A buscar el sitio del patio Para ubicarnos Para más o menos Nosotros llegar a Al sitio La casa la abandonaron Y cerca de ese lugar Es que Fabio Vásquez prepara la emboscada Contra una patrulla Del ejército nacional Y nos vinimos Y nos emboscamos tres días A los tres días No pasó Entonces levantamos todo Porque estábamos sin comida Levantamos todo Y nos fuimos Entonces trasladamos el campamento A otro más cerca Más cerca al río Este río Se llama Río Sucio Conocido hace mucho Desde que llegamos Nace por allá Aquí el comando se bañaba Sí ¿Qué hacían acá? Aquí nos bañábamos Aquí abajo Aquí abajo Donde cruzaron el río Sí Ahí nos bañábamos Que ahí nos hacían la comida Mientras estábamos emboscados aquí Ahí Sí Sí Un señor ahí Nos hacía la comida Y ahí Planeamos la segunda emboscada Y ahí sí Fuimos hasta con Morrales Para dormir en la parte de arriba De noche En la parte de arriba Dormíamos de noche Y por la mañanita Bajamos y Nos montábamos A las trincheras Llegamos Llegamos al sitio No, pues a la cacautera Vieja la cacautera Mucha cacautera Vieja Aquí es el patio Por eso se llama Patio Cemento Porque aquí hicieron un patio Para secar cacao ¿Entiendes? Solo hay Solo hay los Los prestigios Vean Sí Aquí uno todavía saca pedacitos No, pero eso ya Está tapado por la Por la hierba Por la maleza La hierba La tierra Sí El abono Toda esa cosa Mire, aquí están los pedazos de cemento Vean Sí, todavía Esto es cemento Este si no es piedra Esto es cemento Puro cementico Este es cemento No, aquí está, miren Ahí era cuadrado Así iba hasta por allá Así Y iba allá Sí Este era el patio de cemento Y ahí venía el camino El camino pasaba por aquí Sí Allí se botaba Todavía la huella Al frente aquí nos hacían la comida Para esa emboscada Para esa emboscada Pero antes de ir a esa emboscada En el segundo campamento Que hicimos a este lado Fue cuando se planeó Que la reunión de Camilo De Camilo no fuera la emboscada Se planeó eso Que no fuera Pero como Fabio dijo Que los hombres se formaban en el combate Y como comandos Para poder subir de poder Había que enfrentar al enemigo Y recuperar algo Si no, no era combatiente Esas son las frases de Fabio Más no era ningún otro No podemos dejar que él vaya a la guerra Sí, no podemos dejar que vaya a Patio Cemento Los grandes líderes se hacen en combate Deberíamos demandarlo a la guardia Para que él no vaya a Patio Cemento Sin embargo Camilo escucha eso Porque él se fue A prestar la guardia Pero él no estuvo allá Él se vino y se acercó a la reunión Y no nos dimos cuenta De lo que le estaba pasando Cuando ya se prestó su guardia Y volvió Digo no Que él iba al combate Jugar a lo que fuera Porque Fabio había dicho esto y esto Y dijo yo no Yo voy al combate Entonces Fabio Digo bueno Digo al combate Vayamos Y se fue para el combate Se fue a la emboscada El día del tiroteo Que fue el 15 de febrero De 1966 Aproximadamente a las 9 de la mañana Estamos con Horacio Vera Limpiando el rancho de Altamar Pues nosotros Como vivíamos ahí cerca Una más bien de Patio Cemento Escuchamos todo el tiroteo Todo Y el ejército corría por esa zona Porque ahí era Arribita era la base Y nosotros ahí Éramos muy amigos de los soldados Y del comandante ahí Porque ellos nos daban la comidita Para nosotros poder estudiar Nos daban el almuerzo Y entonces ellos nos conocían a nosotros Y decían Ustedes no se vayan a ir Hacia sus casas No vayan a correr Porque no se sabe Qué más suceda Esto va a haber Va la corrida por todos lados Y nosotros asustados Como a las 9 de la mañana Escuchamos un estruendo A la parte baja Del río Al lado del río O cosas bien Te le dije yo a Horacio Oiga Nos venimos nosotros Y empezaron a tumbarnos La madera De cerrar No cuando se llamaba Escuchar el resto De plomo Se escuchaban granadas Se escuchaban ráfagas Se escuchaba de todo Lo que podía haber En una balacera El Nero se echó A zona del EFEA Que el EFEA Lo cargaba el ejército Eso nosotros Nos queríamos Era como volvernos locos Con pelados Y todos pequeñitos De aquí Al sitio Donde se empezó La emboscada Si hay 100 metros Porque de aquí a allá Hay unos 50 metros Y de ahí a allá Donde se empezó El tiroteo 50 metros Son 100 metros Más o menos Y de ahí para allá Se ha aproximadamente La ocupación De 32 hombres Emboscados Así es la montaña La emboscada Entonces cuando entra El ejército El primero que abre juego Es fui Fabio Asquestaño O sea Carlos Carlos Ya había Carlos Ya más Abre juego Ramiro Juego Aquí Todo esto Se abre juego Todo Hacia el río Que venía la caminita Y le contaban a uno Uno era con la Con la situación De saber Qué Cómo era Que había ocurrido eso Y que todo Y entonces decía No, nosotros perdimos Ese combate Prácticamente fue porque La persona que teníamos Encargada De Los explosivos No nos cumplió El objetivo Donde El toro lance La granada Hay la posibilidad De que ataquemos A ese man Que está abajo Y nos sacamos Del lío Porque fue el que hizo Toda la matazón Fue él Él fue el que mató A Ramiro Lo hirió Y después lo dergoyó Con la penilla Que él tenía Mató a Camilito Mató a Camilo Mató a A A Joaquín Era un rolo Joaquín era un rolo Y hirió a Gonzalo A esos Los hirió uno solo Con un M1 Allá del Zapán Camilo Torres Se salió De la Trinchera De la trinchera Para coger Para coger un Un fusil Un fusil Que tenían ya Ahí los La guerrilla Los ejércitos Un soldado Que habían matado Mataron Y entonces Sacó el El fusil Y entonces Los otros Le dieron plomo Ahí fue cuando Lo mataron También se quejaba Dejó a Dios Le preguntaba ¿Qué pasó? Dijo No estoy Pero sigo avanzando Para recuperar el arma Y en el segundo intento Que se paró El oficial Que estaba Le pegó Por el otro tiro Siguiente tiro En la calle Y quedó Ese Y siguieron aquí Peleando Y peleando Cuando ya fue Habio escribió La orden de retirada 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 Todo el mundo Pero no sabíamos Qué había pasado Dijo ¿Cómo ya Camilo? Dijo Camilo No se puede sacar A nadie Porque yo estaba Aleto Era encima Ya era encima Dándonos Le corré Plegarnos Y salirnos Como pudiéramos Camilo No se movió De nada Nadie Dijo Saquémoslo Pero nadie Dijo Que donde este Actúe Con una granada Hay la posibilidad De que Camilo Se rescate O se saque Pero como nudo El que se arrumaba Le daban Y cuando llegamos A la casa Ya estaba por ahí La noticia Que estaban Necesitando gente Para ir a recoger Heridos Que muertos Que habían matado Al padre Camilo Torres Como a las 3 y media De la tarde Salió el ejército No nos dijeron Nada más Sino que empezaron A esculcar Lo que teníamos allá Lo que se oían Era helicópteros Por ahí Y los obreros Que encontraban Por ahí La gente Encontraban Por los caminos Los llevaban Y tienen que ir A ayudar A cargar gente Me presionaron Para que ayudara A acabar de hacer El guando El teniente González Y los traían Los sometían De cargarlos Hasta Hasta abajo Al puente de La Habana Que se llamaba O se llama todavía El puente de La Habana El enfermero Que iba ahí Que le aplicaba La inyección Era Rosendo Se queda Y me lo acuerdo Porque antes De venirme yo Del Carmen Yo a Rosendo Lo conocía muy bien Ese era el enfermero Ese era el que le tocaba Cuando él se echaba A quedar Entonces Parar nosotros Y él le inyectaba Para que calmara Me invitó El capitán Portillo Que fuera A auxiliar A unos sedidos Que vayan a vivo En Patiosemento Llegamos allá Y encontramos Estaban ahí Los heridos Los muertos Yo ahí vi El montón De cadáveres Pero no pude Distinguir a Camilo Porque Camilo Ya estaba Era cerrado De barba Se había dejado Crecer la barba Habían cinco guerrilleros Con el padre Y cuatro soldados Y dos heridos Estos tres heridos Dos graves Y uno leve Yo les apliqué droga A mi teniente Y un soldado Y así sucesivamente Los sacaron en guando Hasta Hasta el centenario Salimos casi Como de ocho y media Casi como de ocho A ocho y media Donde Ricardo González Atravesando montañas A oscuras Y descalzo De ahí para adentro No había carretera Todavía Para ninguno De los sectores Eso Los soldados Los agarró El helicóptero Y se los llevó Tan pronto Llega el ejército A ver Los muertos Y todo La emboscada Y todo Pues reconocen Que encuentran A un hombre Con una pipa Con unas cartas En el bolsillo En inglés Francés Y dicen Este hombre extraño Este no es Este no es Este no es Común Y ya como a las Cinco de la tarde Ya llamó Un coronel Y Digo que ya Ya se mató Al Al jefe Al jefe Guerrillero Resulta que el comandante De la quinta brigada De ese entonces General Álvaro Valencia Tobar Que ya murió Había sido su amigo Desde los tiempos En que Camilo era El capellán De la universidad nacional Entonces cuando Llaman a Valencia Tobar Y Valencia Tobar Sí lo conocía Cuando entendió Que uno de los muertos Era Camilo Torres ¿Qué sintió usted? Me dolió profundamente Era ya atardecer Y me quedé viendo el panorama Y pensando Camilo Qué paradoja Los dos identificados En el concepto De la reivindicación De las clases marginadas Yo por las buenas Y él por las malas Y me viene a buscar A donde yo soy comandante Para venir a caer Bajo mis tropas Por esas circunstancias De la vida El general Valencia Pues tuvo que Convertirse Por así decirlo En su enemigo Y darle caza Porque estaba Dentro de la jurisdicción De la quinta brigada Y en esa zona Pues estaba operando El frente guerrillero Del ELN Entonces al general Como que le entra A ese pálpito Y le pregunta Que si dentro De las pertenencias Por casualidad El muerto No tiene una pipa Y el sargento Le confirma Que efectivamente Sí Una pipa Negra Con un anillo De plata Es entonces Cuando El general Tiene La plena Convicción Que Camilo Torre Restrepo Ha muerto En el combate De patio cemento Cuando él llegó Hasta ahí A la casa Hasta ahí Llegó con El helicóptero Y llegó Y lo miró Y lo miró Y dijo Sí Este es Camilo Torre Porque yo Conozco muy bien A Camilo Este era el tipo Que buscábamos Y ahí se cogió Y ahí fue Descreció A todo El hombre Se subió Todo Se sabe Que fueron Los mismos guerrilleros Los que hacen Como una especie De transmisión Por así decirlo Desde el Cerro De los Andes Que era una zona Bastante Bastante Selvática Y actualmente Pues es una base De transmisiones militares Ellos allá Tenían como un transmisor Los guerrilleros Emiten un radiograma Hacia La Habana Y ellos cuentan Que murió en combate Camilo Que Radio Habana Cuba Transmitió la noticia De la muerte De Camilo En combate Y en Bogotá La captó La Radio Santa Fe Y ellos son los que dieron Como la noticia A nivel nacional Sobre la muerte Del cura Camilo Torres Como a los dos días Del tiroteo Fue cuando Escuché por Radio Santa Fe En un radio Que votó la noticia ¿Cómo era que se llamaba? Última noticia Y se empezó el escándalo Grande por todas las emisoras De la muerte De Camilo Torres Camilo Torres Llamado el cura de Vigero Fue muerto en las montañas De Santander Después de haber intentado La puntación De un movimiento político Fundamentado En el ideal Revolucionario De izquierda La puntación De la muerte De la muerte El trimmer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ha dicho que usted es el único colombiano que sabe dónde está enterrado Camilo Torres y que nunca ha querido revelarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos los trajeron, me parece que fue en camiones, hasta aquí. Nos bajaron en cuando hasta Río Sucio. Pero cuéntenos, ¿dónde lo sepultó? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo cubrimos con tierra y con hojas, al lado del río Cascajales. ¿Cuál era la referencia? ¿Por qué? Luis Pongutá, ya muerto en esta altura, que a él le tocó echarles tierra porque echaron a deber mucho. Y a él yo los contaminaba porque vivían cerquita, a la hacienda. Hablan con Elí Mieles Rueda, vivo en esta vereda, Cañaverales. Un día estando en la escuela, llegó un helicóptero y descargó ahí tres hombres, me parece que eran tres. Y llegaron y el ejército le decía al personal ahí que se acercó, que si ellos conocían a señores. Y no, ninguno los conocía. De hecho, el cadáver del cura Camilo lo trajeron al Carmen de Chucurí. Junto con los demás guerrilleros muertos lo acomodaron, dicen, frente donde hoy día queda la plaza, bajo un árbol. Era barba, wow, una barba grande. Y los dejaron ahí en la cancha un rato y... Y la gente iba a tomarle fotos, bueno, a mirarlo. De hecho, hay unas fotografías que aparecieron en la prensa, en Espectador y en El Tiempo, en los principales periódicos que fueron tomadas ahí. Después, los sacaron de ahí nuevamente, los cargaron y vinieron y los descargaron en este sector. O sea, aquí hicieron una fosa común y los metieron ahí en esa fosa. Esto queda aquí enseguida. Y ahí duró como entre 15, 20 días y luego vinieron y los sacaron de ahí y se los llevaron ahí, que hubo el hueco donde estaban. Se supone que los sepultaron junto con los guerrilleros muertos en ese día, cerca a la quebrada o río Oponcito, que es una fuente hídrica que queda aproximadamente a unos 20 minutos de la cabecera municipal sobre la vía San Vicente. Voy a indicarle el sitio para que usted sepa dónde, dónde ellos quedaron. El sitio exacto donde ellos quedaron es este, aquí. Aquí en esto era el hoyo donde ellos estaban. Pero esto lo cubría la maleza, lo cubría todos. Pero ellos en la parte de abajo hicieron ahí el hoyo y luego los taparon. Y ya después de que eso, entonces aquí quedó el hoyo, aquí quedó un hoyo grande. Pero ahora como ya tienes cacao y me matas, entonces ya no se nota bien. ¿Qué va el misterio? ¿Qué pasó con el cuerpo de Camilo? Y más o menos en el año 2002, si mal no estoy, en una entrevista que María Isabel Rueda de la revista Semana le hace al general Valencia Tobar, ya bastante anciano, por cierto, él le cuenta la verdad y él dice que como Camilo fue su amigo y él como militar respetó esa amistad a pesar de las diferencias ideológicas, él tomó el cuerpo y lo sepultó en el cementerio militar de la 5ª Brigada. Después de tres años fui a axumar el cadáver. Un médico anatomista de Ecopetrol confirmó que los restos pertenecían al mismo esqueleto, sin saber de quién era, y los deposité en una urna forniaria. Los deposité en el lugar que nadie podía nunca imaginarse. El mismo capitán que hizo el croquis dirigió la apoderación de rescate. Tres años de selva no habían dejado en su cuerpo la parte orgánica. Lo hice llevar a Barranca Bermeja al batallón Bogotá en helicóptero. Luego lo trasladé a Bucaramanga. Allá no existía un panteón militar. Yo me había dirigido a todas las empresas que patrocinaban las acciones cívicas y la erradicación de tuburgios. Y les informé que quería construir un mausoleo para enterrar a los soldados que caían en combate. Se inauguró con presencia del comandante del ejército. Y aquí le revelo mi secreto. Los primeros restos que se depositaron en ese panteón de la 5ª Brigada en el cementerio de Bucaramanga fueron los de Camilo. Una cripta especial bajo identidad falsa. Y deja unas instrucciones en sobre cerrado en la caja fuerte de su comando para que sea entregada a la persona que viniera después de él a sucederle en el mando. Donde estaban las instrucciones precisas que en esa tumba se encontraba el cura Camilo Torres y que por favor no lo fueran a mover de ahí hasta que la familia lo reclamara. El general murió hace ya unos años. Y persiste la duda si el cadáver de Camilo se encuentra todavía en la tumba de la 5ª Brigada como dice el general Valencia en la entrevista. O si la familia, sus familiares del cura Camilo vinieron por él y se lo llevaron y no se sabe actualmente dónde repose. ¿Hace cuántos años usted no venía acá? Del 71. Hágame el favor. No, 70, 100, 30, 45 años. ¿Sí? ¿71 al 2015? ¿Sí? ¿45 años? Yo pasé aquí en el 71, bajé. ¿44? Bajé por aquí. Después de la muerte de Camilo Torres, campesinos de la región deciden como perpetuar un poco su memoria por el respeto que siempre el estamento religioso ha tenido en nuestra sociedad. Entonces para rendir como ese respeto al padre, porque le decían padre a pesar de que estaba en la guerrilla. Entonces la gente decide en cierta manera rendirle un homenaje y levantan un monumento en el lugar donde él muere. Aquí era el filito y este filo se montó la contención. Una contención. Sí, aquí había dos. Una contención. Una contención. Y aquí para allá era cacao. Sí, para acá selva. Y ahí se montó la contención. ¿El ejército? No. No, nosotros. Montamos una contención. Para si venían el ejército subiendo, una escuadra de hombres ahí. Avisaran. Y si venían bajando, contener en caso de que estén subiendo. Yo tuve la posibilidad hace muchos años de ver fotografías del monumento. Recuerdo en una publicación de revista Cromos, en la Meroteca de Cromos deben estar esas fotografías, venía la foto de la tumba, era una cruz con una inscripción que rezaba más o menos así, el que sea católico que respete esta tumba. Padre Camilo Torres, recuerdo de los campesinos. Esa imagen la tengo muy vívida en mi memoria, esa fotografía. Vamos a ver cuánto hay aquí allá. Pero muchos años después, cuando surge el conflicto entre guerrilleros, autodefensas, fuerza pública, pasa un día un comandante de las autodefensas y dice destruyamos ese monumento. Y le colocaron una bomba ahí, destruyeron el monumento como tal. O sea que esta tumba la hace la comunidad? Sí. Esto pagaron aquí en los dos manes, en el que me titularon, no sé dónde hicieron esto. ¿Cierto? Sí. La comunidad. La comunidad pagó hacer este monumento aquí. Las personas que conocen el sitio donde murió Camilo, dicen que todavía se encuentran los fragmentos de concreto, regados entre la maleza. Sí. Eso fue como el destino que tuvo la, el monumento que se levanta pues en el sitio donde cae Camilo, pues la tumba. ¿Quién le puso la bomba? ¿Parra o...? Parra. ¿Parra? La mandó a poner el cidro. ¿Parra? Cidro, sí. El cidro la mandó a poner y la puso parra. Supongo yo que era una manera de borrar como todo vestigio de la memoria de este hombre. ¿En qué sitio fue donde cayó Camilo? En la primera entrada aquí. Estaba el primero. Con Fabio. ¿Aquí estaba? Estaba Fabio, mire. Fabio. Camilo. El hermano estaba allí en un repechito que había. No, pero Fabio estaba con Camilo. Sí, estaban los dos. ¿Por qué dicen que Toro era el que le tocó? Enseguía Toro estaba enseguía. El que todo va a botar la granada y no la botó. Lotos no conocen que acá en la región vivimos ese momento histórico nacional. Es un momento trágico, sí, porque puso de relieve que esos jóvenes de la alta sociedad capitalina que estaban ingresando a los grupos guerrilleros a buscar como unos nuevos horizontes. Parte de las fuerzas que se movilizaron con el ejemplo de Camilo Torres fueron sectores de la Iglesia. Hay que entender que la Iglesia históricamente siempre estuvo comprometida con el régimen y con el Partido Conservador, ni siquiera con el Partido Liberal. No nos olvidemos que en la Guerra de los Mil Días los peores instigadores fueron los curas contra el Partido Liberal y generaron todas las muertes que usted no se puede imaginar por el sectarismo de los curas durante la Guerra de los Mil Días. Y también sirvió de base para que curas extranjeros como Manuel Pérez, Domingo Lain, vinieran desde España y se enrolaran en la guerrilla. A una manera de seguir ellos buscando el ejemplo de Camilo dentro de lo que se llamaba en ese entonces la Teología de la Liberación o el Movimiento Volconda de los curas rebeldes. Y fue así como el Instituto Nacional de Estudios Sociales, el INES, que era para entonces un instituto que había creado la acción sindical colombiana, que posteriormente creó a la CGT, aún en el día de hoy el INES, es el Departamento de Formación de la Confederación General del Trabajo. El INES auspició la primera reunión de sacerdotes y asistieron y se hizo la primera carta de Golconda. Se llama Golconda porque ese curso que lo pagó, lo patrocinó, los pasajes, la alimentación, la logística, todo lo pagó el INES. En ese evento participó el director del INES, que era Antonio Molano. Participaron allá para ver cómo se daba algún tipo de organización de los sacerdotes y tratar de darle una continuidad un poco al trabajo de Camilo y de vincularse a esto. Que a nosotros nos dio lástima que hubiera caído tan rápido, porque el camino de él no debiera haber sido las armas, no haber estado en el combate, suponíamos nosotros, ¿no? Y además tenía todavía todas las ataduras de haber sido sacerdote, con todos los principios que tienen los sacerdotes, por lo menos inclusive los de esa época, aún los de hoy, pero los de esa época mucho más. Cuando se era mucho más tradicionalista, yo no creo que Camilo fuera el hombre capaz de empezar a asesinar soldados. Si no haberlo dejado para conferencias y para haberlo, irlo integrando más, más, que hubiera rompido bien el ciclo de patrullajes, ya hubiera sido, pero eso fue meterlo casi a la muerte. Yo no creo que Camilo todavía tuviera la preparación psicológica, moral, intelectual para ser un combatiente en la guerrilla. La gente que venía de la ciudad a formar como grupo, si usted era un intelectual, Fabio le decía, oh no, este tipo me quita el poder a mí, este tipo hay que pelarlo. Por eso mató a Fabio, a Víctor Meina Morón, porque él iba en ascenso. Que como a Fabio no le gustaba que ninguno fuera mayor que él, nos metió como de carnada, y está esa hipótesis ahí. Y lo pusieron a combatir, y le costó la vida en el primer combate, en el que participó, entregó su vida inútilmente. Es el mayor desperdicio y el mayor despilfarro que nos duele en el alma registrarlo, ese sacrificio inútil. De alguna manera también era lo mismo, el concepto era el mismo, porque Camilo tenía una perspectiva muy elevada. Y por eso es el que dijo, supuestamente, ahora que ya pienso muchas cosas, es, si no va al combate, no sirve para combatiente. Y no nos sirve, pues tiene que ganarse la pelea. Porque Camilo Torres no era sanguinario, era como Víctor Meina Morón, tampoco era sanguinario. O sea, eran intelectuales, y Fabio confundió la intelectualidad con la violencia. Él participaba en la comandancia del LNN entonces, con Fabio, con Víctor Meina Morón, Ricardo Lara, Manuel Vásquez, que era el grupo, y Tirapavas, que eran los jefes máximos de la cúpula del LNN en el momento. La reseña más tremenda fue que él se metió muy pollito, no estaba bien acostumbrado a la guerrilla, a la montaña, y ir a entregar la vida tan ligero, porque si no hubiera sido una experiencia mucho buena, porque el ideal que tenía era que toda la gente fuera como igual, que toda la juventud estudiara. Hay que reconocerlo, que es un gran hombre, que tal vez erró en sus objetivos desde nuestro punto de vista, que tal vez desde nuestro punto de vista se equivoca, y elige el camino de la lucha armada para conquistar sus ideales, porque tal vez se dio cuenta que desde lo político, incluso desde lo religioso, no podría lograr ese cambio en las estructuras sociales que él quería. El fenómeno de Camilo Torres movilizó al conjunto de la sociedad colombiana que tenía una aspiración de cambio revolucionario. Eso es indudable. Después de Jorge Eliezer Gaitán, no ha existido un dirigente más importante que Camilo Torres. La frustración muy grande de lo que pasó con Camilo Torres se debe precisamente a que fue el hombre que tuvo en sus manos la posibilidad de hacer una movilización popular de tal magnitud que hubiera generado un cambio revolucionario radical en el país. Tristeza. Triste, porque un hombre que se veía que iba a servirle a la humanidad, que hubiéramos tenido mucho más apoyos con él. Pero tristemente sí fue muy ligero. Una comisión de medicina legal llegó hoy hasta el cementerio de Ucaramanga para realizar la exhumación de lo que serían los restos de Camilo Torres, el guerrillero del ELN. Por cuenta de indicios históricos y periodísticos, los forenses llegaron hasta la bóveda que tenía el nombre de un cabo segundo del ejército. Este es el primer procedimiento realizado por Medicina Legal luego de la orden del presidente Santos para hallar los restos del cura guerrillero dado de baja en Patio Cemento Santander hace 50 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!